Esta mañana comenzaron las eliminatorias de la Copa Mundo de Tiro con Arco en el Diamante de Béisbol. Las finales serán sábado y domingo en el Parque Norte. Colombia cuenta con un equipo experimentado y le apunta a varias finales el fin de semana, pero también en la Selección Nacional hay sangre nueva. Carolina Aguirre se estrena en eventos internacionales y en la Copa Mundo quiere demostrar que tiene con qué pelear un cupo para los Olímpicos. La recompensa para Carolina es caminar entre grandes. Esta es mi primera vez como Selección Colombia de mayores, espero hacer un buen trabajo. Y con ese trabajo tiene en la mira sumar minutos en la línea donde solo apuntan los mejores. Lo primero es coger experiencia porque uno como novato en una competencia de esa talla mundial pues tiende a tener muchos nervios y se equivoca mucho. Para mí es un orgullo estar aquí rodeada de todos los mejores del mundo porque es un torneo muy selectivo, pero sobre todo me impulsa a ser mejor siempre y a querer ser mejor o igual a ellos. Carolina es la debutante de Colombia en la Copa Mundo, un talento que salió de Belén San Bernardo, pasó por el tenis, llegó al tiro con arco y ahora luce con orgullo el amarillo azul y rojo.